En este momento, como decíamos al principio, de compartir con nuestro amigo Daniel Canela, quien es funcionario del carril municipal de aquí de San Francisco de Mato, además alto dirigente del partido revolucionario moderno, partido que hace 13 días de tomar las riendas de este país. El próximo 16 de agosto tomará en posesión el presidente electo Luis Abinadi, y quisimos nosotros invitar a Canela para hablar sobre las grandes expectativas que se han creado en el país con respecto a la llegada al poder de Luis Abinadi y el partido revolucionario moderno. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestro amigo Daniel Canela en este contacto de él. Saludos y bienvenida al contacto de él, Daniel. Gracias y buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio, y buenos días a todos los seguidores de este magnífico programa. Primero, dos cosas. Sigo siendo director de tránsito del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís hasta que el alcalde entienda que uno debiera ir a otra posición, pero estamos trabajando desde esa posición y ayudando al alcalde en todo lo que sea necesario para mejorar la gestión. Y lo segundo, Víctor, en agosto del año 2016, este fue el primer programa que me abrió las puertas para una entrevista cuando fui designado en el cargo como director de tránsito. Y ahí fui, fue el primer lugar donde yo dije que tenía un gran plan de recuperación de espacio público. Me comprometí prácticamente con toda la sociedad franco-macorizana a liberar las vías públicas de tarantines, letreros y a hacer un proceso de señalización en las vías que tenemos y también un proceso de reordenamiento del tránsito a nivel de semáforo. Hemos cumplido, creo, estoy totalmente seguro, conforme las disponibilidades del ayuntamiento. Bueno, qué bueno, gracias, ¿verdad? Y cuatro años después, pues, entre otras participaciones que ha tenido, porque qué bueno que lo tenemos con nosotros y de qué manera. Hoy, a 13 días de que el PRM, partido del cual usted es dirigente, pues ya casi ha tomado el poder por cuatro años de las riendas de este país. Canela, vamos en principio a iniciar este conversatorio en el plano local, precisamente, en la posición que usted ocupa a este momento en el cabildo, pues creo que le compende esta situación. Precisamente, yo veo que acaban de instalar, perdón, un semáforo en la calle Castillo, esquina de Aspar Hernández. Y, bueno, no soy ningún experto, pero sí, yo voy a emitir mi crítica, porque entiendo que conjuntamente tal vez debió, como en algún lado, haber algún tipo de advertencia para dar a conocer la instalación de este semáforo, sea con señalización y eso, porque yo creo que en este momento de no hacerlo, podría, tal vez, causar, provocar accidentes en vez de evitarlo, porque muy poca gente se percata de que ese semáforo está ahí. Quisiera oír la opinión de Benetanel, esto es como Dios silencia, que precisamente nosotros estuviéramos observando eso y que hoy usted esté con nosotros para pedirle su opinión con respecto a esta situación de la opinión que yo estoy emitiendo con respecto a esta semana. Mira, Víctor, la pregunta que tú haces es prácticamente relativa, o como quien dice, no sería a ti nada. Mira, ¿por qué? En el único país, en el único pueblo que se pide que se ponga una señal de tránsito para indicar que más adelante hay otra señal de tránsito. Los semáforos son elementos reguladores de tránsito, igualito como son los letreros verticales y las señales horizontales que se colocan en el pavimento. Los semáforos tienen una condición que se ven más que cualquier otra señal. Cuando tú colocas señales de advertencia, varias, indicando que hay un semáforo, que hay reductor de velocidad u otro elemento en la vía, son ya en las autopistas. Para eso existe una regla. Cuando tú vas a una velocidad de más de 60 kilómetros por hora y tienes un elemento que te va a hacer reducir el paso o te va a detener en un momento determinado, es que tú tienes que poner las señales de advertencia a 400 metros, a 300 metros, a 100 metros, para que los conductores se vayan percatando. Pero los semáforos de ciudad, independientemente sean nuevos o sean ya semáforos que estén colocados hace un tiempo, no necesariamente, conforme a las reglas de tránsito, hay que ponerle una advertencia, porque las señales de los semáforos precisamente son una señal para que usted pueda detenerse. Y el concepto de ese semáforo en esa intersección es por la gran cantidad de accidentes que ocurrieron ahí. Y ese semáforo tuvimos la gracia de una empresa, Franco Macorizana, que se interesó en donar ese semáforo y le salió cero costo al ayuntamiento porque donaron la estructura, donaron las partes eléctricas, cablerías y también la mano de obra para la instalación y solo fue supervisada por nosotros. Dicho sea de paso, una empresa que no hace vida en esa intersección, hace vida en una intersección, vida comercial, en una intersección más adelante, pero por la preocupación de que habían pasado muchos accidentes ahí, hicieron esa donación. Pero como te decía... Mi preocupación, yo no estoy cuestionando la ubicación, es perfecto y precisamente por eso que te señala, por la gran cantidad de accidentes, lo que a mí en lo personal me preocupa es de que se note poco el semáforo que está ahí. Le voy a decir con una experiencia que yo viví ayer. Ayer, por eso digo que esencialmente hoy usted está con nosotros. Yo venía ayer por la calle Castillo y honestamente debo decir que no me percaté de que el semáforo estaba y parece que me crucé en rojo y ya toqué bocina. Y cuando voy para atrás, es que hay un semáforo, yo no me percaté. O sea, que habían instalado un semáforo ya hace varios días, y yo dije, bueno, pues que de alguna manera hay que percatarse que está. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa raya de cerra? Se coloca, por ejemplo, en las esquinas como peatonal. De alguna manera, por ejemplo, por la ubicación donde está. Yo entiendo que poca gente se puede percatar. Por eso es mi inquietud. Antes de encender el semáforo emitimos muchas declaraciones en los medios de comunicación y también lo publicamos en las redes sociales de que ya el semáforo de la calle de esa intersección estaba, se iba a dejar en funcionamiento para que tuvieran la precaución necesaria. Yo sé que no todos tienen acceso a las informaciones vía televisión o vía redes, pero sí hicimos un gran esfuerzo de comunicarle a los ciudadanos. Mira, antes de colocar esos dos semáforos, tanto en la esquina ahí de la Santana, ¿verdad? Y después hacia allá. Sabemos que la Castillo era... No, Santana. No, no. Sí, sabemos. Sí, la Colón. Sabemos lo que era la Castillo. Era el área de los ceritos. Hay la gente que pasaba como si eso fuera una pista, como si hubiese sido para los caminos de la capital. Y yo creo que esos semáforos han reducido mucho, porque mira, han reducido mucho los accidentes en esa área, porque era que ahí no había forma de parar a la gente. Ya se va acostumbrando. Tenemos pendiente, Sergio, de que en la calle Castillo todavía hay una intersección que es bastante peligrosa. Estamos viendo como en este año, el próximo año, podemos colocar en el presupuesto para instalar un semáforo en la calle Santa Ana, en Quina Castillo, y otro en la calle Duvergé, esquina Salcedo. Dos intersecciones del centro de la ciudad que no están produciendo muchos accidentes. Hay dos semáforos, uno que es prácticamente un mega semáforo que se debe de instalar, pero ahí lleva, conlleva un trabajo de ingeniería que es una solución vial que hay que hacer frente en la confluencia de varias intersecciones, la calle Caonabo con la calle de la salida, a la vía de salida de Villa Tapia. Ahí sí, ahí sí. Ahí está la estación de la comisión. Pero parece que estamos teniendo problemas con la coacción. Cuando yo vengo de la universidad, cuando yo vengo de la universidad, en esa esquina. Entró de nuevo ahí, ¿verdad? Sí, en esa esquina hay que hacer una llamada que estaba entrando. Oye, en esa esquina, cuando yo vengo de la universidad, yo me paro ahí hasta, oye, y uno entra siempre con más miedo que vergüenza siempre. Esa esquina es una esquina que hay que hacer una ingeniería, como usted dice, para ver que... Mira, incluso... Hay personas que utilizan para acceder a esa intersección a través de la estación de combustible. Es decir, que le sale más fácil hacerlo por ahí. Pusimos ya ahora el teléfono y no molestamos. La gente está viendo Canela y también llamarlo para... Bueno, en otro orden, Daniel Canela, ¿verdad? Vamos a hablar ahora, como decíamos al principio... El grueso. Debo reiterar que ha hecho una gran labor, una gran labor en esta área que le ha correspondido, ¿verdad? Por estar al frente aquí en el cabello municipal y, de hecho, queremos felicitarlo. Qué bueno. Daniel, vamos a hablar ahora, en términos general, las grandes expectativas que ha creado el triunfo del PRM y del triunfo de Luis Abinadel, quien el próximo 16 de agosto estará tomando cliente de los testigos de este país. ¿Nosotros lo hemos mantenido diciendo? ¿Sí, dígame? Sí, precisamente nosotros, en calidad de director ejecutivo de campaña de la provincia de Duarte, cuando se establece el nuevo protocolo, después de ya el presidente electo, pasamos a ser director ejecutivo provincial de la Comisión de Evaluación de Puestos y de Perfiles y de Puestos. Es decir, que estamos en una comisión ahí para llevar lo mejor de lo mejor a las instituciones del Estado Dominicano, tanto a nivel municipal, provincial y regional, y también nacional. Qué bueno, excelente. Eso todavía me dé a mayor tranquilidad. La pregunta... Sí. Una de las cosas que nos ha preocupado a muchos de los ciudadanos, y es las últimas decisiones que ha tomado el presidente saliente, el licenciado Danilo Medina, en cuanto a todo esto que hemos visto, decretos, sustituciones, vemos cómo por ahí corren un reguero de nombramiento que estaban ahí por ocho años, el asunto de los ascensos, los ascensos también a nivel judicial. ¿Creen que todos estos movimientos se están dando para que cuando Luis Abinader entre, tenga que tomar ciertas medidas que no sean muy bien vistas por los ciudadanos, o en el caso contrario podría ser, porque se está viendo muy grosero las decisiones que han tomado últimamente las salientes autoridades? Mira, lo primero es que todavía el presidente Danilo Medina sigue siendo el presidente hasta el 16 de agosto, y la constitución le da facultad, no lo limita, puede emitir decretos, puede hacer nombramientos, puede hacer cancelaciones. Ya cuando el presidente electo Luis Abinader tome su posesión en el Palacio Nacional y tenga ya la autoridad para revisar cualquier decisión tomada por una gestión saliente, él hará lo que tenga que hacer junto con el gabinete que le acompaña. Pero el presidente está dentro de su derecho constitucional de hacer todos esos movimientos, todas esas cancelaciones y todos esos nombramientos. Lo único que le tocará al pueblo dominicano buscar en este momento si está actuando de la manera correcta. Ok, Canela, hay algo que a mí me ha estado preocupante, lo he dicho en múltiples ocasiones en el programa, y existe, claro, tal vez una pregunta que no tendríamos respuesta en este momento, pero en la comisión que usted está, creo que sí podría ayudarnos en esa parte, y es, yo anhelo, o la provincia anhela, tener un vocero en el gobierno que le duela a esta provincia, y no vemos expectativa como que puede existir la posibilidad que haya un funcionario que le duela a esta provincia, que pueda en este nuevo gobierno, por lo menos lo que hemos visto hasta el momento que ya todos los ministerios prácticamente, por lo menos lo que se comenta, ya están definidos, y no vemos que pudiera existir la posibilidad de que un ministro sea de la provincia de Duarte. La opinión de Canela con respecto a esa situación. Mira, lo primero es que nosotros tenemos buenos representantes en el Congreso que tienen muy buenas relaciones con el presidente Luis Abinader, Franklin Romero, senador, será un digno representante de esta provincia, y estará siempre cerca del presidente para gestionar los proyectos necesarios para nuestro desarrollo. También hay un hombre de mucha confianza del presidente, que es el diputado Olmedo Cava, que tiene acceso al presidente, y tú no tienes que ser precisamente funcionario de primera o segunda línea para lograr cosas en una provincia, solo hay que tener voluntad. Pero el presidente ha ido ocupando una cantidad de ministerios, creando un gobierno o un gabinete presidencial que sea ajustado a las necesidades, a la ética, a la moral, a la transparencia, y a la eficiencia por sobre todo. Pero sí hay que tener fe, el presidente Luis Abinader, aquí ya vemos muchas personas que somos de su equipo de trabajo, y él nos tendrá pendiente y nos tomará en cuenta por ocupar posiciones. Nada más no hay ministerios, hay direcciones generales que tienen mucha capacidad de hacer mejoras e inversiones en esta provincia. Pero además, el presidente ha dicho que tiene un plan nacional de inversión a través de las gobernaciones y los municipios, es decir, esa combinación, creación de consejos regionales y consejos provinciales de desarrollo, con la intención de desarrollar cada punto de nuestro país. Lo primero es que yo confío en que el presidente no va a haber que hacer las exigencias. El presidente tiene bastante claro y conoce muy bien cuáles son los principales problemas de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, porque en su campaña ejecutó un gran programa que se llama Luis, escucha a la gente, y ahí pudo recoger todas las inquietudes, las necesidades, para entonces conformar su programa de gobierno. Nosotros lo que aspiramos, aparte de que el presidente tenga que nombrar personas de nuestra provincia, es que ejecute el programa de gobierno que fue nutrido por la gran mayoría de dirigentes en todo el territorio nacional y aquí San Francisco de Macorís pudimos aportar todas las ideas y todas las necesidades de este pueblo para que sean cubiertas en estos cuatro años y quizás un poquito más. Es de una inquietud, Canela, tal vez que no solamente es mía, sino de mucha gente. Recuerden que el PLD, 20 años en el poder, y en los últimos periodos que hemos tenido, pues no hemos tenido, en la redundancia, un funcionario con el nivel, con la calidad, de manera que puede estar ahí donde se toman las decisiones. Esos dos señales estamos de acuerdo. Vamos a tener, tenemos, por ejemplo, el caso de Franklin y de los diputados. No hay Nicolás Hidalgo, José Luis Rodríguez. Van a estar despachando, van a ser parte del Consejo Regional de Desarrollo. Sí, porque yo me refiero a Canela, precisamente es a tener, por ejemplo, alguien que tome decisiones, que pueda ir y decir, estas son nuestras necesidades y que esté ahí como vocero, que le duela a la provincia Duarte y realmente a los proyectos que están en camino, que se concluyan y los que están en carpeta, que puedan tomarse en cuenta con los fines de que realmente podamos nosotros ocuparlos en ese sueño que tenemos por el desarrollo. Yo creo que... Sí, Víctor, algo que puede dejar tranquilo a los franco-macorizanos y a los de esta provincia es que el presidente Luis Abinader mantiene contacto con todos nosotros, que somos sus dirigentes, que trabajamos para lograr ese éxito y ese cambio que anhelaba República Dominicana. El presidente se mantiene en comunicación con nosotros, conmigo, con Siquió, con Olmedo, con Franklin y con otros, Fulvio Oreña, con otros dirigentes de la provincia. Y todos los planes y proyectos y aquellos nombramientos que él entienda que pueden ocupar los dirigentes de esta provincia serán ocupados. Esta provincia fue donde nació el proyecto presidencial de Luis Abinader y él lo reconoce y lo valora como tal. Además, fuimos una de las provincias que aportamos un mayor porcentaje para lograr la victoria. Esta provincia ganó con un 57 puntos y algo de por ciento. Y además, municipios de esta provincia y distritos municipales llegaron a obtener hasta un 64 y un 65 por ciento de la población votante. Es decir que nosotros como provincia somos un punto importante para lograr, fuimos un punto importante para lograr la victoria. El presidente tiene conocimiento de eso. Pues qué bueno, Canela, que eso está caminando y esos numeritos que usted acaba de compartir con nosotros probablemente nos dan cierta fortaleza de que Luis Abinader... No tenemos la menor duda de que así será, pero allá en la marcha esperemos que... Yo sigo albergando y le decía a alguien que es fiel de que Luis tome en cuenta esta provincia y coloque... Y la va a tomar. Mira, Luis conoce al dedillo el problema del Barrio Azul y todas las riberas de Jaya. Luis conoce bastante bien la necesidad del hospital regional que hay que exterminarlo. Luis conoce perfectamente el desarrollo ecoturístico que necesita esta provincia. Luis conoce perfectamente los problemas principales del tránsito, del caos vehicular que tenemos por la falta de avenidas y desarrollo vial. Luis conoce bastante cuáles son los problemas del Bajo Yuna a nivel de inundación y de los diferentes municipios porque él se preparó para ser presidente y gobernar. Así como lo ha dicho después que ganó y el seguimiento que le pueden dar a su Twitter y a sus redes sociales, que él ganó con la mayoría, pero será el presidente de todos, y va a gobernar con la intención de que cada municipio, cada provincia, pueda tener lo que justamente se merece conforme al aporte que hace al Producto Interno Bruto. No tenemos, Canera, la menor duda que Luis y su gobierno tienen conocimiento pleno de las necesidades que tiene la provincia. Pero creo que alguien que esté del ladito de él ahí escuchándole y recordándole no está mal, ¿verdad? No, no, claro, claro, claro que sí. Y como le dije anteriormente, aquí hay muchas personas que gozan de la confianza y de la comunicación directa con el presidente y cada día él está en contacto con cada uno de nosotros. Eso es importante, eso es importante. Canera, pues gracias, gracias por participar de este espacio en el día de hoy y esa información que nos da que hace cuatro años fue su participación cuando apenas tomaba posesión del puesto que tiene en el cabildo de San Francisco. Permítame dar una última información con respecto al cabildo local. Es que ya la lluvia nos retrasó un poco, pero en esta semana estaremos dando inicio a una cantidad de obras que fueron aprobadas en este presupuesto y que gozan de haber recibido el inicial, el 20% de inicial. Y ya tenemos la capacidad de darle inicio a esas obras porque no es un secreto para nadie de que las recaudaciones locales por motivo de la pandemia se han visto afectadas, muy afectadas y eso proyecta un déficit presupuestario. Pero ya en las reorganizaciones económicas que hemos estado haciendo, vamos a iniciar una serie de construcción de badenes, canchas, una funeraria en Vistelvalle, también otros proyectos que están ahí en carpeta y ya en esta semana unos 14 a 15 contratistas estarán realizando trabajos de este ayuntamiento para mejorar la infraestructura de este municipio y darle mejor servicio a la ciudadanía. Es un interés del alcalde, Siquión Eje de la Rosa, de que se continúe con la organización una ciudad, una ciudad ya con un carácter de urbe en desarrollo y realizando esos proyectos necesarios. Así es, y ahora con un apoyo directo del gobierno central que es Canela, gracias hermano, gracias por su participación en este contacto diario en el día de hoy, así que sabe que este espacio está abierto para cualquier información que usted necesite compartir con toda la provincia y la región del noroeste. Gracias Daniel Canela por estar con nosotros. La invitación y habernos siempre tenido presente en todo este trayecto nuestro como funcionario público municipal. Gracias. Daniel Canela, funcionario del camino municipal y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIT. VIT.